¡Órale! Y le vamos a mandar a la hora de los zones al ritmo de violín, Bruce Admirantes de Sinaloa, compadre y suéltame en la... ¡Admirantes de Sinaloa! ¡Sobranza! ¡Venadale! ¡Y arriba Tejueco, compadre! ¡Y arriba Charal! ¡Y por Chicago que también es pueblo! ¡Cesar! ¡Esa gente de Sopla! ¡Venadale! ¡Y arriba San Miguel, compadre! ¡Y arriba San Miguel, compadre! ¡Y arriba Macoyawi! ¡Sofraquio! ¡Cesar! ¡Y arriba Pochotar! ¡Y arriba Pochotar! ¡Y arriba Pochotar! ¡Sosa! ¡Por eso es grande! ¡Decínalo! ¡Y arriba! ¡Y arriba Pochotar! ¡Y arriba Pochotar! ¡Y para que siga bailando, compadre! ¡Con Mazones! ¡Y seguid! Cuando el cóndor Pasa Admirantes de Sinaloa Admirantes de Sinaloa Admirantes de Sinaloa Admirantes de Sinaloa Música Es pura piedra, compadre, es pura piedra, es pura piedra Música Música Y así nos vemos bailando, compadre, por los adelante, el final Música Música